Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca no aguantaron más los incumplimientos de los compromisos adquiridos por el gobernador de Arauca y se tomaron las instalaciones de la unidad de salud. Desde hace tres meses no les cancelan sus sueldos. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca no aguantaron más los incumplimientos del gobernador de Arauca y decidieron tomarse el ingreso de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Sí, claro, nosotros los trabajadores del Hospital San Vicente estamos ahorita en una asamblea permanente en la unidad debido a los múltiples problemas que tenemos frente a la República que están contratando más con la red privada que con la pública. No tenemos insumos para la atención al usuario. También tenemos unos recursos ahí por parte de los venezolanos que tampoco el gobierno departamental ha hecho gestión para que esos recursos entren al hospital. Los sindicatos y los trabajadores permanecen en asamblea permanente en la entrada de la Unidad de Salud de Arauca. Vamos a estar ahí en asamblea permanente mientras a nivel nacional están los delegados como el gobernador, el gerente de la unidad y representante de los usuarios a ver si dan solución a esto. Los sindicatos del centro asistencial hicieron un llamado al gobernador de Arauca que actúe como responsabilidad con la salud de esta región del país. Pues el llamado pues que es con responsabilidad tratemos más el tema de la salud a nivel departamental porque de verdad estamos muy abandonados por parte del gobierno departamental. El hospital San Vicente de Arauca no cuenta con insumos para poder prestar los servicios de atención. En este momento el hospital no cuenta con insumos, a los trabajadores de OPS se le deben cuatro meses de salario y a los de planta dos meses y de verdad que ya el hospital está en cuidados intensivos. A los trabajadores del hospital de Arauca por OPS se le deben tres meses y a los de planta dos meses de salario. A los trabajadores del hospital de Arauca por OPS se le deben tres meses y a los de planta dos meses y a los de planta dos meses y a los de planta dos meses.